Esta es la última actividad de la carrera de diseño de indumentaria del Instituto Superior Nuevo Siglo. Estamos empezando con un evento que es organizado por los chicos de tercero, que son los que egresan, y las chicas de segundo año, como práctica de un taller de eventos justamente. Y bueno, estamos arrancando después de esta primera parte, hay un poco de arte en vivo, están las muestras de las prendas de los chicos que exponen en el showroom, después empieza el desfile de los chicos de tercer año, donde van a mostrar sus diseños de lencería, de alta costura y de ropa urbana, y después el acto de entrega de certificados de fin de curso. Después tenemos algunas sorpresas para ellos, unos sorteos y un par de cositas más. Cerrando un buen año. Muy, muy buen año, gracias a Dios. Y bueno, muy contentos y muy nerviosos todos, pero muy contentos. Además estamos el doble de felices porque este evento justamente tiene un carácter benéfico, y la entrada consistía en una donación para los chicos de diferentes hogares que asiste la Asociación Educar en Positivo, y la verdad que colaboraron mucho, así que bastante, bastante lindo, y es para que se entreguen esos regalos en esta Navidad a los chicos de diferentes hogares. En líneas generales, ¿en qué consiste esta carrera de diseño? ¿Cómo está estructurada? Bueno, esta carrera tiene 30 materias, algunas materias son regulares, otras materias son promocionales, que son talleres de práctica, y dura tres años, los títulos son oficiales, de validez nacional, y es de diseño y producción de indumentaria. Es diseño y ejecución de sus prendas, de sus marcas, mucho lo que tiene que ver con la autogestión. Nosotros le damos las herramientas, obviamente, necesarias, el aprendizaje, el puntapié, como para que salgan al mercado sus marcas, sus producciones, y después está, obviamente, en sus manos, y en su iniciativa, en su creatividad. Gracias por invitarnos, feliz año. Muchas gracias a ustedes, igualmente.